Yo, aquí estamos en Citlaly Studio, vida de viñano, haciendo música del 2020 Oye Jesse yo te veo, máquina Roger, yo te veo, oye Cero, yo te veo Y esto que ves, al Cero XK, con la invasión hip hop que viene mes con mes Con las rimas que calientan el ambiente, los hongares en los bares Ya se siente como venimos a llenos mares de personas, con el horno en la zona Es el hip hop te lo tomas, en serio no infloma, Colombia y el BF, unidos en este lugar Sin dudas nos puedes encontrar en la capital, ahora que solo lo ves, es una nueva era Aunque no lo quieras aquí mostramos la bandera de la nueva escuela Ya estamos aquí, y madiendo aunque duela, somos unos novedosos MCs ¿Qué decís o qué dices? Sabes que con el hip hop platino realmente nadie compite Nadie resiste el sabor candente que tenemos, ahora lo ves, ¿entiendes por qué a nada le tememos? Es como ves, si no me respetan va a ser lo que va a ser, dime como ves Si ves lo que es, no sé lo que es, aparta lo que es, dime como ves, es lo que es Si me respetan respeto va a ver, dime como ves, una vez ya no ves, no regreso otra vez Lo que ves aquí es lo que es Dime, dime, dime como lo ves Esto es como ves Dime, dime, dime como ves Ahora si vamos viendo, quién está sirviendo, lo que está pasando, se la pide al carismático Ahora si critiquenlo, vine a adueñarme del pozo, vas a necesitar tu reposo Si vienes por el monstruo, tú no sabes lo que yo controlo Pero aún como un cholo, deje de la rolo, con los ojos rojos Más solo 10 papas, bajasas con quiénes somos No, no a lo que, dale, tombrado Ando bien montao, no te imaginará lo que se trae pelado Tengo caronao al cima Give czas Debo de perder Porque de mano acá ora G Thank you Thank you Así es, rapendo otra vez, Jessy P Haciendo la conecta en México, producción Haciendo lo que será sensación Con el 0XK y The Miami Edition Vamos adelante con el hip Electrofob Rivas sobre bases que demandan atención Nuevas aventuras de chilangos en acción Que comparten rolas y también el microfon Nuevas estructuras, haciendo cosas puras Haciendo de la mente lo que son puras locuras Son electrizantes, también emocionantes Todas aquellas veces que descuidas elegantes Sabes que aquí el santo también le da su toque El rollo es por la marca y también se da su toque Todo aquí es posible porque aquí se hace magia Con todos los fines se equilibra la balanza Es como ves, si no me respetan Va a ser lo que va a ser, dime como ves Si ves lo que es, no sé lo que es Aparenta a lo que sé, dime como ves Es lo que es, si me respetan Respeto va a ver, dime como ves Una vez ya no ves, no regresa otra vez Lo que ves aquí es lo que es Lo que es, lo que es, lo que es